MK en la voz y llémoslo en la casa Estamos juzgando el efectivo Ya tu sabes, pa ponernos activos Estamos juzgando el efectivo Ya tu sabes, pa ponernos activos Ativos, activos, activos, activos Pa ponernos activos, activos, activos Pa ponernos activos MK en la mañana, si me levanto Empiezo de tempranito Ya tu sabes, juzgando mi chelito Ver la noche, dame pa'l de trajito Y paladico, activo y pico Con las mujeres, la paca y la cerveza Si tu no tienes cuarto, que el olor de cabeza Yo no hay mas cerveza encima de la mesa Esa barra pesa, tu me daste en mi mesa Es que yo tengo lo que a ella le interesa Lo que todo el mundo quiere, que tengo los poderes Tengo vueltas locas, pilas de mujeres Es que yo tengo lo que tu quieres Tengo vueltas locas, pilas de mujeres Pila, pila, pila de mujeres Pila, pila, pila de mujeres Pila, pila, pila Te despegamos mami Que buena tu estas, ven echa pa'ca Y no le pare a na' Ubiquete el menor, tu esta loco en verdad Es que anda en la calle, tiene que andar ratata Ratata, ratata, tiene que andar ratata Ratata, ratata, tiene que andar ratata Esto es pa' amanecer, así que apaga el celular Oye, y no le pare a na' Pila, pila, de bacanería Pila, de mujeres mías Pila, pila todos los días Pila, pila, pila Echa pa'ca Cero bla bla Ya se que tu me quieres llegar Muévete así, te voy a dar bla bla Si papi dame bla bla Pero pa' la otra ronda que tu estas total Sincero bla bla Hey, pila, pila Volvete a mangar Si papi La K Lo MK MK en la casa